Be lo le lo like, be lo le lo like, be lo le lo like, be lo le lo like What you gonna do, si a la relación ya le do No vuelvo a cometer errores y menos con alguien así como tú Que me trata feo, yo no me pongo triste si no te veo Tú me matas la boca de mi corazón no te rega ese volgateo Y tengo un novio nuevo que me hace rapam, 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 rapam No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace rapam, 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 rapam Tengo otro quien me lleva a la disco a pelear Mucha cadena, mucha vaina, pero eso fue carajo que sirvió Ya te pelamos la banana, te tuvo una reina enfrente pero no la dio Aquí está heavy la demanda, eso lo sabes tú y lo sé yo Pero júgate con la carta que no era y ahora tu bello, ni lo viste se jodió Ram, pam, pam, cerramos la reina, mami que te vengo a pendeja Ahora tengo la pestaña, mírala, es seca, dile a mi Dios que te vengo a pendeja Que no me escribas, yo ya tengo pareja Estás viendo todo, estás aquí, estás haciendo fiel, estás listo mami Quieres negarlo, lo sé, ya entendí, estoy mejor sin ti, y ahora mi culo va a ser Ram, pam, 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 pam Ya tú sabes, te quedaste afuera, te boté la llave Ahora tengo a un triumático, venga, ve Ya tú sabes, me voy a ir más rico y suave Ya te dije adiós, la nena se reveló No te quiero más, el pasado se quedó Ya no tengo tiempo, ya no tengo reloj Ahora me voy hasta abajo y llego cuando quiero yo Llora, nene, llora, llora Todo el mundo tiene reemplazo Llora, nene, llora, llora Quiere un de atrás y ahora tengo un novio nuevo que me hace Rap, 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 rap No me busques que aquí no queda nada de nada Me hace rap, 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 rap Tengo otros que me llevan al disco a pelear DJ sube loco, oh, sube loco, oh, que esa música me encanta DJ sube loco, oh, sube loco, oh, porque ¡Suscríbete al canal!